Importante porque se están presentando el subsecretario de lucha contra el narcotráfico y el director nacional de lucha contra el narcotráfico dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación y ellos se están presentando para hacerse cargo de los bienes que han sido decomisados en esta causa narcoaviones. Es decir, de las avionetas que han sido secuestradas y de los vehículos que fueron secuestrados en esa causa. ¿Qué se va a hacer finalmente con ellos? Y bueno, ellos están haciéndose cargo en el tribunal y ya directamente se van a Santo Tomé donde están depositados los mismos y van a ser utilizados obviamente por la Fuerza de Seguridad para brindar mayor seguridad a la comunidad. Estamos hablando de aquellas pistas clandestinas que se encontraron en campos correntinos donde se llegó a la conclusión llegaba cocaína desde Bolivia. Claro, lo que se ha logrado hoy es el decomiso del campo y de estas avionetas y de vehículos que utilizaba la organización. De hecho, hoy justamente también la gente del INTA está empezando a brindar información de lo que se encontró de lo que se va a encontrar en el campo, que son los que se van a hacer cargo de trabajar esa tierra que en realidad está decomisada por el Estado. Así que sí, estas son las novedades que tenemos hoy. ¿Qué significa para la justicia justamente poder dar a instituciones de bien como el INTA, a organismos nacionales de seguridad estos bienes justamente para provecho de toda la ciudadanía? Y devolver a la ciudadanía lo que se obtiene ilegalmente por estas organizaciones, devolverlos en servicios, en mejor seguridad, en respuesta que puede brindar el Estado a la comunidad. Es importantísimo. Esto es más importante que cualquier otra de las cosas que nosotros generalmente hacemos acá, que son lograr condenas con responsables de organizaciones, sino devolverle estos bienes a la gente. Para volver a ver, Nuevelink, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.